Señoras y señores, aquí está la estrella de la Tropicana, Conchita Álvarez y sus muchachos. Bienvenidos a Javala. ¿Cómo es todo? No me diga, creo que lo sé. Tu vida es muy crazy y no sabes lo que hacer. Tu negocio, se ha ido y estás comiendo con flujos. Tu hijo va a estar bien, pero su nombre nombre es Fran. Tu hija hizo la noche por holding on her back. La, ya, 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 it's the you fly. Y when you get down here, all your worries disappear. Welcome to Havana, where the world is on vacation. Welcome to Havana, for the party of your life. A beach of the Canada, life is one big celebration. Welcome to Havana, what a shame you brought your life. ¡Oh! 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 ¡Es la gran ciudad del mundo! ¡Believe me! ¡I know! ¡I've been around! ¡Ahí, she's not easy! ¡Morrocco has the caspa! ¡But it also has the stench! ¡And this is very nice! ¡But any doctor has the French! ¡It's much too cold in Sweden! ¡It's much too hot in Rome! ¡And if you go to London! ¡You might as well stay home! ¡Because if the air is clean! ¡And if the fun story! ¡So come and be my guest! ¡Ale, con chica, a new arrest! ¡Welcome to Havana! ¡Hi! ¡Dreamy! ¡Mi amor yad! ¡Welcome to Havana! ¡Where the moon is to the ground! ¡Up into Indiana! ¡Life is too low to my throat! ¡In Havana! ¡We lose my heart, they get to the ground! ¡Oh! ¡My heart! ¡My heart! ¡Goes! ¡Boing chica boom! 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 Sing with me muchachos Once more with Billy Watch those bouncy melons Yoko de los Saki This step was given to me by Carmen Miranda And boy, you see God, you'll be resting here And boy, you see God, you'll be resting here And boy, you see God, you'll be resting here And more with Billy ¡Gracias!